Ultimato, ultimato Basta, no quiero sufrir más por ti Porque siento que hoy estás aquí Para verme morir Déjame solo Para desahogarme con mi llanto Porque así a nadie estorbo Cierra la puerta y déjame aquí Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Te voy a extrañar Aunque desde el cielo yo te observaré Romperé a llorar Pero es lo único que podré hacer Cuando estés con él Me partirás el alma Pero aguantaré Porque dentro de ti Y en mi piel estaré Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Te arrancaría de mi pecho Te arrancaría de mi pecho